1, 2, 1, 2, eh, ah No me asustaba la sorpresa Tenía en mi corazón nada Y yo no sabía tu vez ¿Por qué me esperaban o no? Crucé montañas y praveras Anduve en tren y bicicleta Y hasta que el fin de madrugada Llegué a la puerta de su casa Solo pedí cuando abrió la puerta Agua Solo tenía sed y quería Agua ¡Paro! Agua caliente, agua salada De madrugada Me parece que la niña se asustó Cuando me vio en la mañana Agua caliente, agua salada De madrugada El amor que yo tenía para darle a esa morena Claudico, como quito el cremador Agua caliente, agua salada De madrugada Siempre tuve mi corazón nada Pero nunca imaginé Me dieron agua salada De madrugada Y en el de Panamá Y en el de Panamá Bueno, me dio Agua caliente, agua salada De madrugada Panolera Pica, pica, eh Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa La mentira es la maldad Que no rompa lo que sepa Voy a publicar tu foto en la prensa Y ahora la gente comenta Voy a publicar tu foto en la prensa Que lo confías de todo Y no dejaste de nada Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Arriba ahora, arriba ahora, arriba ahora Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a hacerte una ampliación Voy a publicar tus votos en la prensa Para que la gente lo sepa Voy a publicar tus votos en la prensa Porque me trataste mal Voy a publicar tus votos en la prensa Te voy a publicar, me vas a recordar a mí A mí solito, a mí a mí A mí nada más Que lo que hiciste conmigo No tienes miedo, no tienes miedo Un, dos, tres, cuatro Voy a publicar tus votos 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 Preparado todo el mundo Voy a tener que subir a las redes sociales Para que la gente te calcule Porque eso que te hiciste no se vale Porque eso que te hiciste no se vale Voy a tener que subir a las redes sociales Para que la gente te calcule Que eso que te hiciste no se vale Preparado todo el mundo Se busca Mano arriba No me atrasara la figura ¿Qué es lo que es? ¿Qué fue? Se busca No me atrasara la figura ¿Histe eso? Por tu ventura Se busca Mil No me atrasara la figura Se busca Se busca Me atrasara la figura Me atrasara la figura Se busca A la música cubana Tú la vas a respetar Se busca Se busca, con más saltada la figura Se busca, con más saltada la figura Púlicalo en el Facebook, suben la YouTube A un riquito como tú, no sabe ni nada Púlicalo en el Facebook, suben la YouTube Eso que no tienes tú, es lo que te traigo yo Púlicalo en el Facebook, suben la YouTube Hasta púlicalo, púlicalo Púlicalo en el Facebook, suben la YouTube Hasta púlicalo, manos para arriba y cintura Púlicalo en el Facebook, suben la YouTube Hasta púlicalo, púlicalo Púlicalo en el Facebook, suben la YouTube Públigalo, públigalo Públigalo en el Facebook, súbilo a YouTube Y sale por ahí que le duele un punto Públigalo en el Facebook, súbilo a YouTube Apero sale por ahí que le duele un punto Públigalo en el Facebook, súbilo a YouTube Públigalo en el Facebook, súbilo a YouTube Públigalo en el Facebook, súbilo a YouTube Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto